Buen día, David, Miriam, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué ha pasado con los precios en estos últimos días? Que pareciera que se han disparado, ¿no? Bueno, no pareciera. Se dispararon y vienen disparándose ya hace un tiempo, nada más que, bueno, en estas últimas semanas se ha visto bastante acentuado, incremento bastante significativo. ¿De qué promedio, por ejemplo? Y, bueno, algunas empresas, un 25, un 35, y en un acumulado también puede llegar a un 50% en algunos productos puntuales. Por ejemplo, ¿un 50% qué subió? ¿Cosméticos o alimentos? No, en estas últimas semanas, en lo que es insecticidas, limpieza, ahí es donde se ve tomadas en todo, papelería. ¿Todo eso alrededor de un 50% entonces? Sí, sí, sí. ¡Qué tremendo! Lo que es comestible, un 35, un 40, un 20, según... El problema es, no lo puntual de la fecha, sino el acumulado que viene en el año, por ejemplo, un fideo, que es un producto de consumo diario... Sí. Hasta me asusté el otro día que veían casi el análisis del sistema, arriba de un 250%, 300... ¿En el último año o desde el comienzo de año? En el último año. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el arroz, que es otro producto habitual, ¿no?, de la canasta básica? El arroz, la verdad que es increíble, bueno, principalmente hay un faltante importante y se ha visto un incremento en el último año de arriba de un 300 para 200%. ¿Cuánto cuesta hoy un kilo de arroz por medio? Hoy, porque no sabemos mañana, pero hoy... Y hoy un arroz económico puede estar en los 800 pesos, 900 pesos el kilo, ¿no? Qué bravo, qué bravo, qué bravo que se puso. ¿Y el aceite cuánto subió en este último año? Sorprendentemente, el aceite venía muy bien, nada más que, bueno, han sacado el tema de los fideicomisos, que bueno, lo venía agarrando, bueno, todos sabemos que era un precio mentiroso, digamos, y se puso un 50%, un 80% también. ¿Cuánto está un aceite hoy promedio? Puesta en góndola, 1.200, 1.200 pesos puesta. Ahora, en este escenario con el que estamos viviendo, ¿ustedes qué están viendo? ¿Va a continuar hasta tendencia al alza de los productos de la canasta básica? Bueno, yo creo que va a ser todo hasta acomodarse, porque recordemos que a nivel país, con el tema precios cuidados, precios justos, se venía viviendo un sistema de precios que no era cierto, donde en las cadenas regionales veníamos con cuatro listas adelante, y bueno, las cadenas grandes del supermercado, las grandes cadenas, digamos, venían con ese sistema de precios, venían con la diferencia importante, y hoy creo que están ya, bueno, están una parte de los faltantes que tenían, por supuestamente... Ahora, ¿ese faltante se produce porque eso es mercadería que habitualmente falta, o porque, a ver, la están evitando que circule porque hay especulación? No, mira, como te decía, había faltantes en las grandes cadenas por los precios estos justos que no les entregaban a la empresa porque no llegaban con los precios de la realidad. Y hoy hay faltantes generalizados por falta de entrega y falta de producción. Hay mucho que no... A ver, arroz no hay. Sí. Bueno, ahí nada. Lo que pasa es que a veces esta foto ha ocurrido en otros momentos en la historia de nuestro país, en donde efectivamente no había, pero al día siguiente, o a los pocos días en cuanto se acomodaba la economía con precios muy altos, aparecía mágicamente, ¿no? Sí, mira, yo creo que hoy no es la circunstancia en la que estamos. Hoy creo que venimos ya de... Nuestro sector viene bastante golpeado por las distintas políticas que vienen atrayéndose en estos últimos cuatro años. Hoy creo que el faltante... Más bien es por falta de producción, de entrega. Pero yo creo que a la larga esto se va a ir acomodando. No creo que va a ser un día para el otro. Hoy se está viendo mucho el consumo de productos de segunda marca. ¿Y qué está pasando con el consumo? Porque, a ver, recién nos decías que es muy posible que todavía no se han acomodado los precios. Es decir que es posible que suban un poco más. Pero, ¿qué está pasando con el consumo? Porque si se acomodan muy arriba y los sueldos todavía no aumentan, va a ser bravo. Lo que pasa con el consumo en estos últimos días se ha visto en imágenes de redes sociales o en los distintos medios, que la gente acudió a muchos supermercados para acomodarse con la moneda y que su sueldo no se había disminuido en tantos porcentajes con respecto a la mercadería. Claro. Pero la verdad que sí viene una caída importante, 30 o 40% de las ventas. ¿Ustedes eso ya lo han visto en las últimas semanas? Sí, en el último mes se vio una caída importante, significativa en las ventas. Pero, bueno, con los valores inflacionarios, el factor peso no se ha visto, obviamente, en incremento. Hubo una caída en la cantidad de tickets muy significativa. ¿Y en qué está comprando más el cliente tucumano? ¿Con tarjeta de crédito, con efectivo, débito? ¿Qué está usando más? Pues hoy se ha volcado mucho las tarjetas de crédito, débito. También por parte de comodidad, no solamente por la necesidad de acudir a alguna forma de pago, sino por las comodidades como la transferencia, QR. Hoy como que se están allornando en el sistema de pago. Que ahí está bien, claramente. El problema es cuando una familia tiene que comer financiándose con la tarjeta de crédito. Ese es el problema, ¿no? Es un gran problema. Y, bueno, en nuestro sector, que somos cadenas de negocios familiares, sobre todo, pequeñas cadenas de supermercados, cadenas regionales, nosotros somos una parte muy sensible en la cadena, porque, bueno, estamos nosotros frente al consumidor y vemos realmente cara a cara la necesidad de los consumidores de no llegar a poder comprar, digamos, la canasta básica. Los consumos mínimos a veces no llegan. Pensá que un paquete de hierba vale 2.500 pesos, un kilo de hierba. Qué horror. Ignacio, vos, tu comercio, ¿tenés contacto directo con los clientes? Sí, sí. Yo tengo un negocio, mi supermercado está en el manantial y la verdad que... ¿Y qué te dicen ahí los diseños? Y, bueno, realmente es muy difícil ver a la gente que no llega, realmente que no llega a los productos más cercanos, más comunes, no sé, un saché de leche o los fideos. Cuando uno ve el precio de los fideos, como te decía en un principio, el incremento que tuvo este último año es realmente para asustarse en forma terrorífica. Y, además, si tenés hijos, ese es el gran problema, es que ¿cómo le explicás a los hijos que tienen que comer menos? Es imposible, porque para ir a un adulto mayor o un adulto sabe que puede controlarse con algunos consumos, pero cuando hay una familia y hay hijos, ¿cómo explicás que no alcanza? No, hemos vuelto a la situación donde familias te dicen que se despiertan... Bueno, ahora, las que están en vacaciones, hacen que no se despierten para no desayunar. Es increíble. Se despiertan medio directamente para salir a una comida o se acuestan tomando... Antes decía tomando mate cocido y, bueno, hoy mate cocido es... ¿Eso te cuentan tus clientes a vos ahí en tu supermercado? Sí, por supuesto, sí. La verdad que, como te decía, somos la parte sencilla, estamos muy bien cercanos con los consumidores, con nuestros clientes y, bueno, esto se lo parece día a día y es algo que nos tiene bastante consternados. Bueno, ¿con qué expectativas vas a esperar los anuncios de hoy del Ministro de Economía? Porque de alguna manera eso va, por lo menos, a marcar un rumbo de cómo va a venir la economía para los próximos meses, ¿no? Y eso va a impactar, obviamente, en ustedes también. Sin duda, la verdad que estamos con una expectativa bastante importante y, bueno, la verdad que también una incertidumbre más grande todavía que la expectativa. Entonces, una mezcla de sensaciones que, bueno, siempre esperando lo mejor para todos, fundamentalmente. Está bueno. Igual les va a venir bien que el gobierno de la provincia pague en estos próximos días juntos sueldo, aguinaldo, porque eso, de todas maneras, significa seguramente para ustedes eso rápidamente venta, por lo menos, de los alimentos de la canasta básica, una importante venta, quizás, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios. He visto que el gobierno de la provincia no solamente está con muy buenas intenciones económicos, sino también en lo social y en seguridad, porque, bueno, nosotros también últimamente hemos tenido una reunión con el Ministerio de Seguridad, algo que trabajamos todos los años en conjunto, de manera colaborativa, para también dar seguridad y tranquilidad en estas épocas que siempre son bastante agitadas, digamos. Tal cual, tal cual. Bien, Ignacio, muchas gracias por este contacto y seguramente vamos a seguir dialogando contigo para que nos cuéntenos qué pasa con el termómetro ahí del consumo en la provincia. Muchas gracias por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes y que tengan una excelente jornada. Hasta pronto, que tengan buen día. Estuvimos dialogando con Ignacio Ferrer, secretario de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Tucumán.